Toma le foto para que vean los polis que tienen aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién te ha hecho pasar? A mí me hechilado en toda la cara. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¡Radi! ¿Quién es que pasa? ¡La prensa tiene que pasar! 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 ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste cómo son? ¡Abusan de sus uniformes! ¡Pueden decidir! ¡No, no, no! Ustedes si no tienen nada que esconder, déjenos pasar. ¿Pero qué les han hecho? ¡No los dejen pasar! Oye, el señor dijo que no era el director de nada. El señor dijo que no era el director. Así que estamos en una boca y yo no soy el director. Con Pachito. Le preguntamos quién era y dice que él no es el director de la policía. ¿Entonces vas a estar encerrado con el muchacho? ¡Tómele foto! ¡Tómele foto! ¿Qué tal? ¡Tómele foto!